En el Baby Patinaje, 300 niños y niñas compitieron durante tres días en el patinódromo Guillermo León Botero. Cada uno de ellos tiene una historia particular en este deporte, como la de Sofía Aristizábal, quien descubrió desde muy pequeña su amor por los patines. Mi mamá cuando iba a trabajar a Gana, yo fui con ella, y ahí en el Inter yo vi que estaban patinando. Entonces yo le dije a mi mamá que quería patinar, y ella me entró a patinaje. Sofía vive en el barrio El Picacho, y cada entrenamiento y competencia que afronta es un sacrificio económico para su mamá, que padece algunos quebrantos de salud, pero eso no le impide contribuir al sueño de su pequeña. La verdad es difícil, porque a veces es complicado por los pasajes, el tiempo, entonces es como en el corre-corre de cada día, de cada transcurrir del día, venga acá, vaya allí con ella, pero la motivación y de verla a ella patinar, eso hace a uno también que se motive. Me gusta mucho, y es un sueño que yo quiero ser. Niños y niñas entre 9 y 12 años, distribuidos en varios equipos de marca, compitieron durante este fin de semana en el Baby Patinaje.